A este creo que lo vi entrando a la tele. Él vino acá, estuvo acá este señor, preguntando por habitaciones. O sea, me preguntó el precio, cuando le dije el precio se retiró. No, no, no sé qué te dijeron, pero no sé, la verdad que no sé. ¿Y qué es lo que andaba haciendo? Me pagó y se fue enseguida, rápido. Muy rápido. ¿Por qué le buscan al señor este? ¿Por qué le buscan al señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal!